Hola que tal, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Daniel Viltran y continuamos con la lectura de la carta encíclica Lauda Tosí del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Página 65 El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo y cada uno de nosotros guarda en su memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber o quien jugaba en una plaza de su barrio cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Bien expresaron los obispos de Canadá que ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios. Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más íntima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación de lo divino. Los obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo. Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir, a través de cada cosa, alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Porque, para el creyente, contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Podemos decir que, junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba sabiamente que la multiplicidad y la variedad provienen de la intención del primer agente, que quiso que lo que falta a cada cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las otras, porque su bondad no puede ser representada convenientemente por una sola criatura. Por eso, nosotros necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. Entonces se entiende mejor la importancia y el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. Así lo enseña el Catecismo. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante, con un gran resplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo el tiempo. Por todos ellos, a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua. La cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche. Y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Los obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es un lugar de su presencia. En cada criatura habita su espíritu vivificante que nos llama a una relación con él. El descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las virtudes ecológicas. Pero cuando decimos esto, no olvidamos que también existe una distancia infinita, que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro modo, tampoco haríamos un bien a las criaturas, porque no reconoceríamos su propio y verdadero lugar, y terminaríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su pequeñez no nos pueden dar. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño. Son tuyas, Señor, que amas la vida. Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por los lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero recordar que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la Tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Estas concepciones terminarían creando nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que nos interpela. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. En verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre todos, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen. Ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha con el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeñen en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. No es casual que en el himno donde San Francisco alaba a Dios por las criaturas añada lo siguiente Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor. Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados que no podrán apartarse para ser tratados individualmente con pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra.